Los ciudadanos ayer, permítanme nuevamente la expresión, alucinaron al escuchar al Partido Popular venir aquí a Castilla-La Mancha, donde todos los ciudadanos sufren y padecen a diario la mala idea con la que se gobierna en Castilla-La Mancha. La verdad es que sorprende oír al Partido Popular decir que están a la vanguardia de política social, cuando todos los ciudadanos tienen que padecer en sus carnes que se han destruido los servicios sociales, que se han cargado la ley de dependencia, que se han cargado las políticas de generación de puestos de trabajo, no hay ni un solo euro para proyectos de planes de empleo en Castilla-La Mancha, aquellos que venían con la promesa del empleo, el empleo y el empleo, y que dicen ayer y hoy que están a la vanguardia de la protección social. Dejen ya de tomar el pelo a los ciudadanos.